Hay una serie de elementos de prueba muy importantes que avalan la hipótesis de la Fiscalía y que van a ser usados en el caso. El Fiscal Federal Enrique Senestrari, que encabezó el allanamiento a la Jefatura de Policía, confirmó que se secuestraron importantes elementos de prueba, incluso armas y drogas. Se encontró un arma limada, se encontró un arma con número, que habrá que identificar de dónde, pero que no tenía por qué estar en una oficina de esas y que no es un arma provista. Además, se encontró estupefacientes de condiciones irregulares, inclusive en uno de los móviles había estupefacientes y sustancias de corte, que son los indicios de que puede ser cierto que se utilizaba esto para lo que se llama vulgarmente embagallar a personas. El jefe de Goinete dice que tenían los oficios que les permitían tener esa droga. Bueno, veremos, veremos. Todo eso está sujeto a comprobación. Las condiciones en que se encontraba esa droga no son las que normalmente se hacen. Normalmente eso va guardado con toda una cadena de custodia, de resguardo y de registro de cada uno de los movimientos que se hacen con esos materiales. ¿Hoy se le va a tomar declaración a los detenidos? Lo decide el juez, todavía no lo sé. ¿El total de las imputaciones cuáles son? No, las vamos a decir después de las indagatorias. Ya más o menos hemos dicho algo de la asociación ilícita, privación ilegal de la libertad, pero hay más delitos que ya los vamos a informar bien cuando hayamos hecho las indagatorias. Ayer desde Unión por Córdoba, en la legislatura, dijeron que usted era funcional al Quirinarimo, incluso al narcotráfico. Es casi discriminatorio decir que uno tiene ideas políticas, las tenemos todas las ideas políticas. Lo que hay aquí es una causa con pruebas y bueno, cada uno que diga estas cosas tendría que haber venido primero aquí a la Fiscalía a enterarse de qué es lo que tenemos para poder salir con un comentario como ese. El fiscal asegura que ninguna expresión está afectando su investigación y confirmó que recibió un llamado de la Procuradora General, Alejandra Gils Carbó, que le brindó su respaldo. Institucionalmente tengo respaldo, inclusive de más alto nivel de la Procuración General de la Nación, no por las pruebas que haya en la causa o no, que eso va a estar sujeto a control, sino por esta situación de denuncias y de una serie de cosas que evidentemente intentan cambiar el sentido de la investigación, pero esto no va a ocurrir porque son cosas que nos pasan siempre y estamos acostumbrados.